¡Suscríbete! ¡Ya, ya, ya! Hay que hacerlo otra vez, pero con estrellas ninja. Oigan, ¿por qué tengo una fruta por la forma exacta de mi cabeza? Deja de hablar, no estás dejando que me concentre. Todo bien, tranqui. Se va a morir. Oyeron, ¿qué fue eso? No podemos ayudarlos, vamos por una pizza. ¿Pero qué son esas cosas? No sé, parecen como Shrek's Minnie. Nos prepararon para otro toda la vida. ¡Ay, su pierna! ¡Ay, ya no va a poder! ¿No? ¿Por qué gritan? ¿Dónde está sangrando? ¡Me voy! ¡No voy! Entonces, eran tortugas bebés que entraron en contacto con un moco misterioso. Nos gusta más el término, pero sí. Sí, es más como suena más bonito. Es que es que fluye mejor en la lengua, más acá. Sí, exactamente. Es vieja.